Vámonos No quiero ni pensar Te dolerá un momento La razón no debe ser verdad Conoces mis secretos Conoces mis secretos Y además Tengo que hacer cosas Corazón De vino y cristal Yo todo en blanco y negro El color y el ritmo cambiarán Pregúntale a mis huesos De todo en blanco y negro Además Tengo que hacer cosas Cosas Tengo que hacer cosas Tengo que hacer cosas Vio todo en blanco y negro Además Tengo que hacer que doleré un poquito, ya sé Tengo que hacer que da poco tiempo, sabes Cómo se para esto, corre Si no se para esto, ya ves Tampoco es lo nuestro que eres Y desapareciendo otra vez Tengo que hacer espacio para vernos Tengo que hacer espacio para vernos Tengo que hacer espacio para vernos Oh, no querés, no querés algo de tiempo Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no